La Liga MX tendrá una pausa para la siguiente semana, debido a que se realizará la primera fecha FIFA del año, pero antes de la famosa parada obligatoria por casi todos los campeonatos, Toluca contra Puma se llevará a cabo. Para el encuentro de este fin de semana, los Diablos Rojos esperan a unos universitarios que se les complican. El conjunto escarlata levantó su nivel y una serie de buenos resultados le permite estar en puestos cercanos a la liguilla. A pesar de que olaron buenos encuentros, el fin de semana pasado no pudieron ganar. Se enfrentaron a los Bravos de Juárez, pero únicamente pudieron sacar un punto en casa del equipo fronterizo. Si bien fue de visitante, cayeron muchas críticas al conjunto del Estado de México. Por el otro lado está el Club Universidad Nacional, que también no tuvieron mucha suerte. Parecía que tenían todo controlado al estar ganando 2-0 a Tijuana, pero una expulsión les cambió todo lo que ya habían hecho bien. Tres penales en contra bastaron para que los Xolos no volvieran a perder en el campeonato y dejó a Pumas expuestos en una serie de críticas por el resultado en casa que fue calificado como malo. Los dos equipos dejaron puntos en sus duelos ante dos de los equipos con peor rendimiento en el torneo. Ahora están obligados a sacar un resultado importante en su partido que se disputará en el Nemesio 10. El duelo está marcado para comenzar a las 19 horas tiempo del centro de México. El mismo significará el fin de la jornada 12 del clausura 2024. Las Diablas Rojas dieron gran exhibición de buen fútbol y de goles con anotación de Michel González y dobletes de Micaela Bam y Natalia Macías para el 5-1 sobre el Atlético de San Luis en el Estadio Nemesio 10 en acciones de la jornada 10 del clausura 2024 de la Liga MX Femenil. Las Diablas arrancaron el encuentro con presión alta sobre el rival, con lo que consiguieron generar al menos tres opciones de peligro. Apenas al minuto 1, Capi Peraza pegó un reflazo que la arquera apenas rasguñó y el balón impactó en el travesaño. Al minuto 12, Brenda Watch aprovechó un error de la defensa que perdió un balón en su propio terreno. Se enfiló al arco pero buen fiel atajó su remate de zurda. La arquera salvó de nuevo al minuto 13. En un balón profundo para Mariel Román, el achique fue efectivo y el tiro se fue abierto. Toluca abrió el marcador al minuto 19 en un trazo largo al área. Mariel Román recentró de cabeza ante el mal despeje de Cano. Natalia Colín volvió a recentrar y Michel González fue quien terminó clavándola con remate de cabeza para el 1 a 0. En el intento de reacción de San Luis, en desborde de Isabel Casís y ante la marca de Paula Monroy, la jugadora potosina cayó dentro del área. La árbitra Karen Hernández señaló el dudoso penal que aprovechó Celica Arce para el 1 a 1 al minuto 38. Lo cobró de derecha, cruzado arriba. Kayla Thompson se lanzó en la dirección correcta pero no lo pudo atajar. Toluca dominó en el complemento para no solo retomar la ventaja, sino concretar la goleada. El 2 a 1 llegó al minuto 46 en un disparo de Natalia Macías de derecha en las afueras del área. Aumentó la cuenta Micaela Bam. La seleccionada de Camerún marcó el 3 a 1 al minuto 54. Aprovechando un gran servicio, le pegó de zurda. Buenfield desvió apenas, pero el balón siguió su curso. Pegó en el poste izquierdo y cruzó la línea de meta. Al minuto 59, Thompson evitó la segunda anotación de San Luis en gran jugada de cártel en los linderos del área. Se abrió el espacio entre dos y pegó derechazo, pero la arquera de las Diablas a una mano envió por encima de su meta. Avan concretó su doblete al minuto 60 para el 4 a 1. Cruzando el medio campo por la derecha, se percató de que Nicole Winfield estaba adelantada y pegó un derechazo a primer palo. Las Diablas cerraron la cuenta goleadora con el segundo de la noche de la Tutti Macías, enjugada a balón parado por la izquierda. El trazo fue de Natalia Collín y peinada de Calvillo. Ante la inexistente marca del rival, Macías llegó sola para cerrar la pinza, con parte interna de pie derecho en el 5 a 1 al minuto 79. Las Diablas llegan a 16 puntos y se meten a séptimo lugar de la clasificación. El lunes próximo visitarán a Pachuca en duelo de la jornada 11. Valver Huerta de Toluca intervenido por lesión en la rodilla. El defensa chileno Valver Huerta fue intervenido quirúrgicamente por una lesión meniscal en la rodilla izquierda. Dio a conocer el deportivo Toluca en un parte médico difundido mediante las redes sociales oficiales del club. Sobre el final del rayados contra Toluca por la jornada 7 el pasado domingo 18 de febrero, Huerta fue sustituido por el refuerzo de este torneo para Los Diablos. Juan Escobar, debido a una molestia física, presentó una lesión meniscal en la rodilla izquierda, por lo que fue operado sin incidentes ni complicaciones. En total, el jugador con 30 años de edad acumula 77 partidos con Toluca, en los cuales se ha anotado en la lista de goleadores en cuatro ocasiones y ha puesto dos asistencias. Miguel Herrera sigue sumergido en una de sus peores etapas en su carrera como entrenador. En su visita a la cancha del Toluca, el hombre conocido mundialmente por sus festejos desaforados sobre el área técnica sumó su cuarta derrota 2-0 en la Liga MX con el Club Tijuana, uno de los pocos clubes que no saben lo que es ganar en lo que va del año. Juan Pablo Domínguez y Jeanne Meneses, dos de los mejores jugadores en ataque de Los Diablos, marcaron los goles del partido en el Estadio Nemesio X para cerrar la novena fecha en el quinto lugar del clausura 2024, una tarde redonda después de los estragos que dejó su eliminación en la Liga de Campeones de CONCACAF. Una realidad distinta viven ahora los Xolos, ubicados en el lugar 15 en medio de múltiples versiones que apuntan a la salida de Herrera del banquillo. Sus números son muy bajos, apenas cuatro empates con siete goles a favor y tres en contra sostienen el proyecto del Piojo en una de las instituciones que más paciencia ha mostrado hacia su trabajo. Actualmente Toluca es quinto lugar general y sigue muy de cerca al América, con dos puntos de diferencia y una ligeramente mejor diferencia de gol. Este clausura 2024, el portugués Renato Alves Paiva fue nombrado como director técnico del club mexiquense que anteriormente estuvo en el León. La segunda mitad del clausura 2024 depara a Los Diablos encuentros de alta exigencia ante rivales de gran calibre, iniciando el sábado contra Tigres, partido en el que Toluca debe mostrar para qué está en este torneo y hacer valer la localía otra vez, afirmó Juan Pablo Domínguez, si bien consideró que el parámetro siempre son ellos mismos. Es bueno para nosotros tener ese tipo de encuentros contra equipos que están teniendo un buen torneo o que están mostrando cosas muy interesantes, entonces de alguna manera también es interesante para mostrar de qué está realmente hecho este gran grupo que tenemos, dijo en principio. Y agregó, el parámetro vamos a ser nosotros mismos, siempre, en cada partido, en cada entrenamiento, lejos del rival, que sabemos que es un buen rival, que cada torneo está compitiendo siempre por el campeonato, yo creo que el parámetro somos nosotros, ver siempre los detalles que nos hacen falta y en qué podemos mejorar para que el rival se preocupe por nosotros y no nosotros por el rival. Juan P. habló de su nominación en la prelista de la selección nacional rumbo a la actividad de la Nations League, donde también aparecen jugadores de Toluca como Brian García, Marcel Ruiz, Edgar Iván López y Alexis Vega. Es muy bonito porque se está dando a conocer el trabajo que se está haciendo con mis compañeros, somos cinco los nombrados, entonces es que hay algo bueno dentro del equipo, se están realizando buenas cosas para poder mostrarlas ahora en selección, comentó. Gracias. Gracias.